La capital está en cuenta regresiva. 48 horas nos separan de volver al sistema informal de tránsito en Lima, donde la vida de miles de personas quedarán conducidas por choferes que manejan así. ¡Oye! Esta condición peligro. ¿Sí, no? No, es que no tiene ni cinturón, mira. Mira cómo está tu cinturón. De seguridad. Este sería el escenario del día a día. Si los corredores complementarios dejan de operar a partir de este primero de julio, los accidentes de tránsito estarán a la orden del día. Cuatro pasajeros y el chofer de un colectivo informal perdieron la vida en un accidente de tránsito esta madrugada. Un taxi colectivo provocó un accidente y terminó volcado en el distrito de Miraflores. Gerardo Hermosa, presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado, anunció que también están evaluando la posibilidad de acudir a un arbitraje internacional para resolver el contrato. Luis Quispecandia, experto en tránsito, indicó que el Estado peruano tiene altas probabilidades de perder. Las condiciones están dadas para que el Estado pierda, porque no ha cumplido ni con la fórmula del contrato para el recaudo, ni ha cumplido con, como era el compromiso, erradicar las vías de los vehículos que hacían competencia desleal. Es decir, la capital se quedaría sin servicio de transporte formal y con 400 mil usuarios actuales sin ruta para dirigirse a sus lugares de trabajo o estudio. Tras diversas reuniones, no se ha llegado a ningún acuerdo. Me parece lamentable, la verdad, que no hayan llegado a un acuerdo, porque eso es lo que querían, ¿no? Llegar a un acuerdo y hasta ahora no, y varios van a salir afectados de lo que acaba de suceder. Que solamente en unos días ya se cierra ya por completo. Han hecho un carril especialmente para el metropolitano y todo el mundo tiene que, amontonados en una vía principal, como es la avenida Wilson, Tacna, y ahora dicen que ya simplemente lo desactivan. ¿Y la gente cómo queda? O sea, siempre nosotros somos los que estamos pagando los platos rotos. El especialista detalla que la situación límite a la que hemos llegado es responsabilidad entera de la Autoridad del Transporte Urbano. El servicio que se presta, tanto en el metropolitano como en los corredores complementarios, son desarrolladas desde la ATU. No son las empresas, las empresas ponen el bus, pero la operación en sí, la programación de los buses, la frecuencia de cada ruta, lo hace la ATU. Y si la ATU no ha logrado satisfacer la demanda del viaje porque está mal programado, es la responsabilidad enteramente de la ATU. Lo que exigen los representantes de los corredores es que se respete la vía segregada que es constantemente invadida por los informales, como ha quedado registrado por nuestras cámaras en decenas de oportunidades. Son precisamente actitudes como estas de malos conductores y colectiveros que invaden el carril exclusivo del corredor, que no solamente ocurre en este punto en aviación con Javier Prado, sino que sucede en todas las avenidas principales. El escenario final al que nos enfrentaremos dependerá entera y exclusivamente de la ATU y el gobierno peruano.